Con esta alabanza saludamos a todos los hermanos de Vilcabamba Conopa, Parobamba, Quinoabamba, Zixibamba Sigan adelante hermanos, sin desmayar, aleluya Amigo Cuna, Amiga Cuna, Señor Jesús, mi gaya yo Tan amura, Señor Jesús, estás al lado de aquí, bachasquí Señor Jesús, tan amigasquí, gracias Dios, mi gana, mi caigán Amigo Cuna, Amiga Cuna, Señor Jesús, mi gaya yo Tan amura, Señor Jesús, estás al lado de aquí, bachasquí Señor Jesús, tan amigasquí, gracias Dios, miopolita Amigo Cuna, Señor Jesús, estás al lado de aquí, bachasquí Señor Llanzi, Jesucristo, te caso cuchún Malapé te caso corta Infierno chomiquí, payáxung Guau de mi pánicuna ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!